Buen día amigos, el día de hoy vamos a trabajar haciendo un ropero de madera y triple A enchapado. El mismo que mide 1 metro 20 de ancho por 1 metro 95 de alto por 51 centímetros de fondo. Es por eso que tuve que dividirlo en una parte superior para un baulero y los colgadores de ropa y una parte inferior para el zapatero y dos cajones tipo cómoda. En la parte superior cuenta con dos puertas corredizas, en la parte central cuenta con tres puertas para los colgadores de ropa, en la parte inferior cuenta con dos cajones y a un lado cuenta con un zapatero de dos puertas, cuyo acabado está hecho con laca selladora tinte y barniz marino al final. Acompáñame en este video. En cualquier madera puedes encontrar paquetería, en este caso hay paquetes de 4 pies, de 5 pies, de 3 pies y de 2 pies, que me va a ser muy útil en la fabricación de este mueble. Primeramente después de haber escogido mis tablones de madera, primero comienzo a enderezarlo por dos de sus cantos con ayuda de la garlopa, para luego utilizar y calibrar adecuadamente mi sierra circular en el tamaño que necesito. En este caso necesito listones de 2 pulgadas por 1 pulgada. Ya con mis medidas concretas comienzo a lijar sus cuatro lados con ayuda de mi lijadora de banda. Escuadro ambos extremos con ayuda del plato lija. En un video anterior te hablé del sistema de tarugos para hacer ensamble de madera. Aquí vamos a realizar esa misma operación. Calibrando la mesa de escoplo y colocando un tope de madera, porque en este caso solamente van a realizarse dos huecos, estoy haciendo el primer escoplo y lo dejo marcado para que me sirva de guía en lo que va a ser el ensamble. Luego cambio de posición y realizo la misma operación. Luego retiro el clavo que utilizo a manera de tope y lo voy a calibrar al grosor de mi madera. En este caso como la madera mide 1 pulgada le estoy dando alrededor de 2 centímetros de profundidad para que no lo traspase completamente. Realizo el escoplo en el lado derecho y luego el lado izquierdo, tomando como base la mesa de escoplo de la misma sierra circular. La técnica del tarugo es ancestral. No es de extrañar que en otras épocas se utilizó en la construcción de navíos en la antigüedad. Aquí tengo sus piezas horizontales que son mis amarres y aquí están mis piezas verticales que son las piezas principales para el ensamble de este mueble. Comienzo a introducir cola sintética en los agujeros para luego colocarle tarugos y comienzo a realizar el ensamble, siempre teniendo en cuenta las marcas de lápiz que hice, que eso me va a servir de guía para realizar un correcto ensamble y no tenga ningún problema después. Me ayudo con una prensa, prensando palatinamente todas las piezas para que esto quede completamente firme. De igual forma, realizo la operación con lo que es la parte superior. En este caso, prácticamente es un marco hecho con listones de 2 pulgadas por 1 pulgada de 51 centímetros de ancho por 1 metro 35 de largo. Que es el que estoy prensando aquí en el video. Es este ensamble que me va a servir como lateral en la estructura en la parte superior. Utilizo la lijadora de banda para borrar cualquier imperfección. Luego tengo que hacerle un rebajo a todo el borde interno. Para eso utilizo mi fresa de desbaste y calibrándolo adecuadamente para poder introducir dentro de este rebajo un triple y contrachapado de 4 milímetros. En este caso, le coloco su acople externo que viene normalmente en el router de mano y lo calibro adecuadamente. En este caso son 12 milímetros de corte por 5 milímetros de profundidad. Ya al tener la medida ya exacta, comienzo a hacer el corte por todo el borde interno. Tanto en la parte inferior, como este es el caso, y también en la parte superior. Tengo que hacerlo en varias pasadas para no sobre esforzar el router. Una vez concluida esta operación, le doy limpieza y la invierto para empezar a fresar todo lo que es la cara. En este caso, desmonto mi fresa de desbaste y coloco mi fresa de 3 cortes curvos escalonados, la que normalmente uso para realizar cualquier tipo de molduras. Le coloco su acople superior de la fresadora y comenzaré a moldurar por todo el borde interno. Esta es una fresa que te arroja una moldura bien versátil, que es propia de muebles clásicos. A mi me gusta esta moldura, porque aparte de ser muy fácil deslijado y socavado, te da una forma vistosa en cualquier mueble que utilices. Y aquí ya está terminado. Simplemente desmonto mi prensa de sujeción y verifico la moldura. Y al ser una madera un poco compacta, me da una moldura completamente limpia. Lo que sigue a continuación es un acabado de lija número 80, para completarla con una lija número 150 al agua. Prácticamente hemos ensamblado un marco de 51 de fondo por 60 de alto. Y aquí tengo los amarres. En este caso voy a hacer unos amarres y las uniones voy a realizarla con una media espiga. Para eso me estoy calibrando la sierra circular exactamente a la mitad de nuestros listones. Entonces estoy haciendo un continuo desbaste, para finalmente darle un acabado con el formón. Este desbaste que estoy haciendo con el formón, para finalmente darle un acabado fino con la escofina de madera y lija, es prácticamente lo que va a hacer la cara. Y esto es lo que va a funcionar como media espiga en lo que va a hacer su ensamble. Y es en este espacio donde van a deslizarse dos cajones de madera. Y un par de pequeñas puertas para un zapatero. Comenzaré a encolar mis dos marcos laterales, utilizando tarugos de 5 centímetros por 3 octavos de diámetro. Luego de la misma forma comenzaré a ensamblar todo lo que va a ser mi lado frontal. El espacio por donde va a estar mis dos cajones de madera. Y el espacio donde va a haber dos puertas pequeñas que van a ser el zapatero de este ropero. Aquí ya está armada toda mi parte frontal. Y como falta de espacio, en este caso voy a tener que hacerla en el suelo. Comenzaré a ensamblar mis dos laterales. Siempre utilizando una buena cola sintética para que no haya problema futuro. Coloco un lado y comienzo a ensamblar colatinamente ayudándome con un martillo de goma. Una de las ventajas de usar tarugos de madera es que permite realizar uniones ocultas. Es decir, no se ve el método utilizado para unir piezas de madera. Y como estás viendo, es una forma rápida de hacer muebles. Para que este ensamble quede completamente perfecto, me avalgo de mi prensa tradicional. Prensando paulatinamente y no ejerciendo demasiada presión porque corro el riesgo de que mis listones puedan romperse. Prensaré ambas caras, tanto la frontal como lo que va a ser la parte posterior. Ya una vez ensamblada la parte inferior, de igual manera procedo por lo que va a ser la parte superior. En este caso, entarugo todos sus agujeros y comienzo a colocar sus amarres. En este caso es un poco más fácil. Pero de todas maneras voy a tener que apoyarlo en el suelo para realizar el ensamble. Siempre encolando paulatinamente todos sus lados. Teniendo en cuenta de la posición de nuestra marca de lápiz. Aquí esto es muy fundamental porque si no va a haber una saliente al final cuando ensamblemos. Primeramente el lado izquierdo y luego el lado derecho. Me ayudo continuamente con el martillo de goma para no maltratar la madera. Una vez que han encajado los tarugos de ambas caras, le doy una prensada final ayudado con mi prensa artesanal. Como estás viendo aquí en el video. Y como verás aquí ya está unido prácticamente lo que es la parte inferior y lo que es la parte superior. El primer acanalado que hicimos con la fresa, ese de 12 milímetros de corte por 5 milímetros de profundidad. Me va a servir aquí para empezar a colocar los enchapes. En este caso simplemente lo estoy encolando todo el acanalado para luego colocar este enchape. Previamente cortado a la medida y boleado o lijado todos sus bordes. Simplemente los clavo con clavitos de media pulgada. Para que esto se nos haga más fácil, encolo y clavo todo lo que son sus laterales. Y luego comenzaré con todo lo que es la parte interna. Tanto en la parte inferior, para luego finalizar con lo que es la parte superior. Al ser una estructura tan simple, tengo que completar los espacios para poder apoyar el triple A y completar todos sus espacios internos. Para eso me valgo de listones de 1 pulgada por 1 pulgada por todo el ancho del ropero. Y en algunos espacios, listones de 2 pulgadas por 1 pulgada. Tanto en lo que va a ser en la base, que va a soportar el peso o en los intermedios. En este caso estoy ocupando todos los espacios internos utilizando MDF, como estás viendo aquí en el video. Para la parte intermedia, he colocado unos listones de 2 pulgadas por 1 pulgada, para que soporte el peso. En este caso, simplemente se encola y le coloco la plancha que corresponde. Y lo aseguro con clavitos de media pulgada. Si hay algo que llama la atención en cualquier mueble de madera, es sin duda las molduras. En este caso, a este ropero le voy a hacer un zócalo en lo que es la parte inferior. Y en la parte superior, voy a realizarle una moldura a todo su borde. Para esto me estoy ayudando con listones de 2 pulgadas por 1 pulgada de espesor. Tomando la medida exacta, se le hace un corte en 45 grados a los extremos. Y simplemente le estoy asegurando con unos clavitos de madera y cola. Este tipo de adornos es muy común para completar lo que es la parte superior. Y lo vas a encontrar en distintos tipos de muebles. Tanto en vitrinas, reposteros o en este caso roperos. Es un estilo clásico que difícilmente para algunos pasará de moda. Ya una vez que ha secado, simplemente retiro los clavos. Y los masillo para evitar esa pequeña imperfección. Te diré que se lija, se masilla y se borra cualquier imperfección antes de comenzar el laqueado. La misma operación realizo con lo que va a ser la parte inferior. En este caso, estoy haciéndole un zócalo 4 pulgadas de ancho por 1 pulgada de espesor. En este caso, le estoy moldurando todo lo que va a ser la parte superior. Comienzo a encolar y las fijo en sus 3 lados. Este tipo de zócalos le da un toque clásico a nuestro mueble. Una apariencia de volumen. Y es una forma de disimular las patas en la parte inferior. Si observas con atención en el video, te darás cuenta que son listones de 3 pulgadas. Y que solamente a ambos extremos le he agregado unos pequeños listones de 1 pulgada. Eso es lo que le da esa apariencia de volumen. Comienzo a encolar y a completar lo que va a ser la parte superior. En este caso, va a ser un baulero. Y tiene dos puertas corredizas. Recuerda que hay un video de cómo se realizaron este tipo de puertas. Te invito a verlos. De igual forma, comienzo a completar y a encolar lo que va a ser, donde va a estar los colgadores de ropa. Para esto voy a utilizar unos taquillos de madera de 6 centímetros por 6 centímetros. Y al centro le haré un pequeño rebanjo con ayuda de la sierra circular. Para luego rematarlo con la escofina. Y luego le doy una sentada con la lija. Y aquí ya está terminado. Lo demás es encolarlo y fijarlo por la parte posterior con unos clavitos de media pulgada. Luego le coloco mi listón de una pulgada por una pulgada. Y listo. Ya tenemos donde colocar los colgadores. Y aquí ya tengo mis puertas. En este caso son puertas de un metro de largo por 37 centímetros de ancho. Las cuales están hechas con listones de 3 pulgadas por una pulgada. En lo que son sus laterales y la parte inferior. Y en la parte superior un listón de 4 pulgadas. A la cual se le ha hecho un corte en curvo en la parte superior. Una media luna. Con ayuda del taladro y una paleta de 35 milímetros. Estoy aquí haciendo un agujero donde van a ingresar mis bisagras cangrejo. O bisagras para gabinetes. Luego me valgo de unos triples enchapados de 4 milímetros. A los cuales tengo que cortar para cubrir los espacios internos de mis puertas. Como estás viendo aquí en el video. Tengo que ir midiendo, marcando y cortando poco a poco. Hasta que estos encajen. Para eso me ayudo de mi lija circular. Primeramente tengo que desmontar el brazo guía. Que utilizo para nivelar cualquier tipo de marcos. Tengo que ir boleando poco a poco. Y midiendo y viendo que esto encaje. Como estás viendo aquí. La parte superior y luego la parte inferior. Hasta que esto encaje correctamente. Una vez terminadas todas las puertas. Lo que sigue es fijarlas y atornillarlas a la parte interior de mi ropero. Y aquí ya tengo mis tres puertas para los colgadores. Tanto en la parte superior están mis dos puertas corredizas. Los cajones y en la parte inferior las dos puertas que me sirven de zapatero. Para socavado en un envase voy a diluir la acaselladora. A la cual le voy a agregar un poco de tinte al alcohol. En este caso me están pidiendo un color un poco claro. Mastina el acrílico y remover constantemente. Como una mota hecha de huaype voy a empezar a untar por todos sus lados. Comenzaré por la parte inferior y luego por cada una de sus puertas. Y finalmente por la parte superior. Y después de tres lijadas y tres laqueadas. Nada más que ese pequeño detalle no lo he incluido aquí en el video. Porque se me va a hacer si no recontra extenso. Porque en su acabado final le estoy dando una... Con ayuda de la compresora le estoy supleteando una mezcla de barniz con agua ras. Esto último le da un brillo excepcional a nuestro mueble. Como estás viendo aquí. Así como te das cuenta que he tenido que desmontar cada una de sus partes. La parte superior y la parte inferior. Y cada una de sus puertas. Las puertas del zapatero. La de los colgadores. Y las dos puertas corredizas. Ten presente que hay un video de como hacer fabricar estas puertas con el sistema de tarugos. Y también un video aparte de las puertas corredizas. Te invito a verlo. Una vez que esto ha secado completamente. Me aseguro de colocar las correderas en cada uno de los cajones. A este cajón le hice un acanalado en ambos lados. Y por él deslizaré una plancha de MDF. Le aseguro en la parte posterior con unos clavitos de media pulgada. Los coloco en la parte inferior y veo que tiene un correcto deslizamiento. Nuevamente comienzo a atornillar cada una de las bisagras. Comenzando por las del zapatero. Y prácticamente está listo todo lo que es la parte inferior. Luego uniré la parte superior con la parte inferior. Como se está viendo aquí en el video. Lo he fabricado de esta forma por las dimensiones que tiene. Y también para que se haga fácil su transporte. Si dispones de una guía para taladrar y colocar los tarugos. Esta técnica se te hace muy fácil. Y esto hará que cualquier mueble que quieras realizar. Sea rápido de ensamblar una vez mecanizado este sistema. Es por eso que si quieres saber un poco más sobre este tema. Entonces te recomiendo el video que sigo a continuación. Nos vemos en la próxima.